Faltan 20 para las 11 En la hora en que recibe Quiero contarles Que Hemos estado Escuchando mucho De el ciego Bartimeo Ustedes han escuchado del ciego Bartimeo Que piensan ustedes Si la primera vez Que las personas y los apóstoles Dijeron que se callara Él se hubiera callado No hubiera sido sano, cierto Pero él Tenía una necesidad Cierto Él tenía una necesidad muy grande Y dice que por lo que había escuchado Sabía que Jesús Le podía ayudar Cierto Pero ¿Qué pasó? Había gente Que sin querer Estaba impidiendo Que él pudiera Recibir esa bendición Cierto Y déjeme decirle Que Nosotros Muchas veces Dejamos Dejamos Estas bendiciones La predica De esta mañana Se llama Más Ciegos Que Bartimeo Más Ciegos Que Bartimeo Y vamos a orar Para ver lo que el Señor Nos quiere decir En esta mañana Papito Dios En esta hora Señor Exaltamos y glorificamos Tu nombre Señor Y yo quiero pedirte perdón Por mi incredulidad Por mi falta de fe Señor Quiero pedirte perdón Señor Porque He dejado De recibir Muchas bendiciones Señor Por los obstáculos Por las barreras Señor Por todo lo que el Satanás Pone delante de nosotros Y desafortunadamente Nosotros le creemos Al Satanás Señor Y dejamos Perder Esas bendiciones Que tú tienes Para cada uno de nosotros Esas bendiciones Señor En las cuales Tú te quieres glorificar Señor Pero nosotros No lo permitimos Señor Por eso Papito Dios En esta mañana Permite Señor Que verdaderamente Reconozcamos Señor Que necesitamos Señor Que necesitamos ser Sensibles A tu voz Señor Necesitamos Padre Celestial Que en tu infinita bondad Y en tu infinita misericordia Podamos verdaderamente Señor Ser Esos hijos Que tú quieres que sean Que no vivamos en derrota Señor Sino que verdaderamente Señor Estemos atentos Estemos prestos a tu voz Señor Estemos dispuestos a recibir Todo lo que tú quieres Como lo hizo Bartimeo Señor Por eso papito Dios Te damos toda la honra Y toda la gloria a ti En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les voy a invitar Que por favor Vayamos a Lucas 18 Lucas 18 Los versículos 35 Al 43 En Marcos 10 Ahí dice que Nombra a Bartimeo En este no Pero me gustó más acá Si lo quieren leer En su casa también Es del 47 al 52 En Marcos 10 Donde dice que Bartimeo En el nombre Y aquí leemos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Aconteció Que acercándose Jesús A Jerico Un ciego Estaba sentado Junto al camino Que Bendiga Al oír A la multitud Que pasaba Preguntó Que era aquello Y le dijeron Que pasaba Jesús Nazaret Entonces Dio voces Entonces Dio voces Diciendo Jesús Hijo de David Ten misericordia De mi Y los que Iban delante Le reprendían Para que callasen Pero Él clamaba Mucho más Hijo de David Ten misericordia De mi Jesús Entonces Deteniéndose Mandó a traerle A su presencia Y cuando llegó Le preguntó Diciéndole ¿Qué quieres Que te haga? Y él dijo Señor Que reciba La vista Jesús le dijo Recibela Tu fe Te ha salvado Y luego Vio Y le siguió Glorificando A Dios Y todo El pueblo Cuando vio Aquello Dio Alabanza A Dios Mi amado Y mi amada El Señor En esta mañana Nos quiere Recordar Que él siempre Está dispuesto Él siempre Está ahí ¿Para qué? Para Vende Cuando Bartimeo Pregunta Al oír La multitud Que pasaba Preguntó Que era aquello Y le dijeron Que pasaba Jesús Nazareo Cuando Él Escuchó El nombre Del Señor Se emocionó Cuando Escuchó Escuchó El nombre Del Señor Dijo Aquí Está La persona Que me puede Hacer El milagro Pero ¿Por qué? Porque Él ya había Oído Del Señor ¿Cierto? Él ya había Oído Del Señor Y tenía Esa oportunidad Y como La podía Obtener Solamente Gritando Porque Estaba Ciego Era mendigo Y solamente Él vivía Pidiendo Limosna Y en esta Mañana Deje Me decirle Mi amado Y mi amada Que nosotros Muchas veces Estamos En las mismas Condiciones Y más Que lo que Le pasaba Al primero ¿Por qué? Porque El Señor Jesús Está Ahí Dice En su palabra Yo Estoy A la puerta Y llamo ¿Usted Quiere abrir La puerta? Resulta Mi amado Y mi amada Que muchísimas La mayoría De las veces No abrimos La puerta Bartimeo Si aprovechó La oportunidad ¿Cómo empezó A decir? Entonces Dio voces Diciendo Jesús Hijo De David Ten Misericordia Ten Él estaba Ciego Nosotros Tenemos El privilegio De que Un día Conocimos Al Señor Entregamos Nuestra vida A él Y él Nos quitó La ceguera Espiritual ¿Si o no? Todos Estábamos Llegos Espiritualmente Y el Señor Jesús Nos quitó La ceguera Espiritual Pero Pero mi amado Y mi amada Déjenme decirle Que desafortunadamente Nos olvidamos Nos olvidamos De que el Señor En su infinita Misericordia Nos hizo Libres 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 De las garras Del satanás Nosotros Tenemos unos privilegios Muy Muy grandes Pero no los Aprovechamos En cambio Bartimeo Si lo hizo El 39 Dice A los que Iban delante Le reprendieron Para que Callasen Pero Él Clamaba Mucho Más Hijo de David Ten misericordia De mí Él Nos deja Un ejemplo En esta mañana De que Nosotros Necesitamos Gritar Hijo de David Ten misericordia De mí Una Y otra Vez Hijo de David Ten misericordia De mí Una Y otra Vez ¿Y saben Por qué? Porque nosotros No hemos aprendido A poner en práctica Nuestra fe Decía un predicador Ojalá que el Señor Quisiera Perdón Ojalá que el Señor Cogiera Y nos Inyectara La fe Que nos pusiera Una inyección De fe Porque Nosotros Nosotros Somos Somos Recibir Las bendiciones Pero de oportunidad Pero de oportunidad Cuando estoy Enfermo Cuando estoy Necesitado Busco del Señor Desesperado Hijo de David Ten misericordia De mí El Señor Me sanó El Señor Me proveyó Y se me olvidó Se me olvidó Yo ya Porque ya pasó La necesidad Porque ya pasó La dificultad Ya se me olvidó Que yo Yo necesito Del Señor En cambio Que hizo Aquí el ciego En el versículo 40 Jesús Entonces Teniendo Deteniéndose Mandó A traerle A su presencia Y cuando llegó Le preguntó A ver A ver Que quiere Que le haga Y si nosotros Lo miramos A hoy Dice Esa pregunta Del Señor Si o no Tengo un problema Tengo una dificultad Y el Señor Le dice a usted Que quiere Que le haga Ay A ver Señor Señor Pero luego Tú no sabes Luego tú no lo conoces Por qué me preguntas Y sabe Por qué Tiene que preguntarnos El Señor No porque Él no lo sabe Sino porque Nosotros No Le creemos Y no ponemos En práctica Nuestra fe Como lo hizo Bartimeo Por eso Yo les digo Que esta predicación Se llama Más ciegos Porque muchas Porque muchas veces Somos más ciegos Que los que no ven Porque yo necesito Yo necesito Muchísimo Del Señor Yo necesito Del Señor Desde que abro Los ojos Hasta en la noche Cuando los vuelvo A cerrar O no Y hoy en día Con todos los problemas Con todas las cosas Que pasan afuera Lo necesito Más Y ojalá Que nosotros Nos recordemos De esto Cuando Bartimeo Le dice al Señor Jesús le dijo Perdón El 41 Diciéndole Que quieres Que te haga Y él le dijo Señor Que reciba La vista Y usted Haga lo mismo Señor Yo necesito Verdaderamente Ver Espiritualmente Ver Espiritualmente Porque yo necesito Créame Que todos Necesitamos Ver Espiritualmente Ver Espiritualmente La La alabanza De esta mañana Que nos Quería decir Que Necesitamos Que necesitamos Derrumbar Esos muros Que necesitamos Que se caigan Esos muros Que necesitamos Que se caigan Esos muros ¿Por qué? Mi amado Y mi amada Siendo usted Sincero ¿Cuántas veces Se ha estrellado En ese muro? Yo Personalmente Muchas veces ¿Por qué? Porque como no le creo A Dios Porque no confío En Él Y porque Verdaderamente No digo Como el Ciego Jesús Hijo De David Ten misericordia De mí Y nos Estrellamos Y salimos Escalabrados Y salimos Bien Maltratados Y todavía No Le creemos Al Señor Porque déjeme Decirle Mi amado Y mi amada Que muchas veces Yo quiero En Mis fuerzas En Mi conocimiento En lo que yo soy En lo que yo espero En lo que yo Porque no es que yo Señor Mire yo Tengo tantos años De estudio Mire cuánto Vea casi Quedé ciego De estar estudiando ¿Cómo no voy a poder Salir de un problema? ¿Cómo no voy a poder Hacer esto? Pero si usted No confía Y espera En el Señor No lo va a poder hacer No lo va a poder hacer Por eso Mi amado Y mi amada Lo que dijo Jesús Necesitamos oírlo Todos los días En el versículo Cuarenta y dos Necesitamos oírlo Todos los días Jesús dijo Recibela Tu fe Te ha salvado Recibela Tu fe Te ha salvado Y luego Vio Y le siguió Glorificando a Dios Todo el pueblo Cuando vio aquello Dio alabanza Pero déjeme decirle Mi amado Y mi amada Que cuando el Señor Se glorifica En nuestra vida Gracias Señor Eso es normal Yo sabía que tú Lo hacías Yo sabía que tú Lo podías hacer Gracias Señor Gracias Señor Por ese trabajo Que me dio Gracias Señor Por la salud Que me dio Yo sabía que usted Lo hacía Porque usted No glorificamos Al Señor No reconocemos Su gloria No reconocemos Que Él es Dios Todopoderoso Y el que pide De nosotros Que seamos Misericordiosos Que verdaderamente Nosotros Le creamos Lo que Él Es Que verdaderamente Le demos El lugar Y el honor Que Él merece O no El lugar Y el honor Que Él merece Porque simple Y sencillamente Él es Dios Pero nosotros Muchas veces No lo hacemos Entonces El Señor Quiere Que nosotros Verdaderamente Seamos Como Bartimeo Como nos dice En ese versículo 43 Y luego Vio Y le siguió Glorificando A Dios ¿Quién vio Y glorificó A Dios? Bartimeo Y ojalá Que nosotros Seamos Lo mismo Porque déjeme Decirle Que A nosotros Muchas veces Hasta Nos da pena Testificar Aquí Cuando llaman Y dicen Bueno ¿Quién quiere Dar gracias Al Señor Por lo que Él hizo? ¿Quién quiere Dar testimonio De lo que El Señor Hizo? Y no somos Capaces De decir El Señor Me quitó El hambre El Señor Me dio Una ropa El Señor Yo necesitaba Una camisa Yo necesitaba Unos zapatos Y el Señor Me los dio Eso es Glorificar A Dios Eso es Reconocer Porque muchas veces Nosotros Esperamos No Yo Yo le digo Cuando Cuando sea Un milagro Bien grandote Ahí sí testifico Y le doy La gloria A Dios No Él quiere Que nosotros Le demos La honra Y la gloria A Él En todo tiempo Y ahora Es más El Señor Demanda De nosotros Que nosotros Ayudemos A otras personas Él demanda De nosotros Que seamos Misericordiosos Que le dijo A los apóstoles Cuando La mujer Le ungió Con el perfume Que le dijo No se preocupe Pobres Van a tener Toda la vida Si o no Pobres Van a tener Toda la vida Y van a tener Muchas oportunidades Para Bendecir Al Señor Por medio De los pobres Vamos A Levíticos Un micrófono Para este muchacho Este micrófono Sirve Quiero Esta es la Biblia Dios habla hoy Porque Dios Nos va a hablar hoy En Levíticos 25 Del 35 Al 38 Mire como nos dice El Señor Si del 35 Al 38 Si alguno De sus compatriotas Se queda en la ruina Y recurre a ti Debes ayudarlo Como a un extranjero De paso Y no Y lo acomodarás En tu casa No le quites Nada Ni le cargues Intereses Sobre los préstamos Que le hagas Al contrario Muestra temor Por tu Dios Y acomodalo A tu Y acomoda A tu compatriota En tu casa No le cargues Interés al dinero Que le prestes Ni aumentes El precio De los alimentos Que le des Yo soy el Señor El Dios de ustedes Que lo sacó De Egipto Para darle La tierra De Canadá Y para ser De Canadá Su Dios ¿Cómo le parece? Vuelve a leer el 35 Por favor Si alguno Si alguno de sus compatriotas Se queda en la ruina Y recurre a ti Debes ayudarlo Como a un extranjero De paso Y lo acomodarás En tu casa No le quites Nada Ni le cargues Intereses Sobre los préstamos Que le hagas Al contrario Muestra temor Por tu Dios Y acomoda A tu compatriota En tu casa Imagínese que El Señor Nos pide Que yo lleve Mi hermano A mi casa Y que lo ponga Muy Pero muy Cómodo Señor Pero como se le ocurre Si yo apenas Tengo mi cuarto Y tengo el cuarto De mi hijo Y tengo dos cuartos Lleno de mugre De basura De trevejo Los cuartos De san alejo Como me voy A desacomodar Yo señor Señor No me pida eso Porque yo no puedo Y como el Señor Si ha sido Misericordioso Con nosotros Como el Señor Siempre nos ha dado Y nos ha sostenido O no En esta En esta En esta Biblia dice El 25-35 Y cuando tu hermano Empobreciere Y se acogiere A ti Tú No le Tú lo Perdón Tú lo ampararás Como Forastero Extranjero Y vivirá contigo Entonces el Señor Ahí Nos está mostrando Que tenemos Que hacer Lo mismo Que él Hizo Con nosotros Un día Estábamos Ciegos Espiritualmente O no Y él En su infinita Onda Y en su infinita Misericordia Nos buscó Porque quien De los que estamos Aquí buscamos Al Señor Él nos buscó Si o no Y en esta mañana El Señor Nos está diciendo Usted tiene Ahí no nos está diciendo Que el Señor No nos está dando Opción A escoger En este versículo 35 Usted tiene Que hacerlo Tiene Que hacerlo Como dice el 36 No le quites nada Ni le cargues Intereses Sobre los préstamos Que le hagas Al contrario Muestra temor Por tu Dios Y acomodalo Y acomoda A tu compatriota En tu casa Ahí está El Señor No la pone fácil Si o no Señor Pero si yo le presto Una plática Tiene que recibir Aunque sea el interés Del 10% Del 15% Si o no Algo así Porque si no Entonces yo estoy perdiendo Dice el Señor Que le demos Que le demos La comida La dormida O no El Señor Es muy Pero muy Claro En sus propósitos Pero Nosotros Muchas veces ¿Sabe qué hacemos? Cuando escuchamos Eso Señor Eso no es Para mí Señor Por favor Quite eso Eso no Eso no Eso es Para el vecino Que es que Que se tiene Dos casas Mi hermano Tiene una casa Grandota Y tiene unos cuartos Allá Ese Ese Dígale Señor Vaya Dígale A él No me diga A mí Porque Es que yo A penitas Tengo Para hacer la Consignación En el banco Mañana Porque no Se me descuadra La cuenta Señor Mire que yo hice Un mercado Pero yo lo hice Para dos meses Y me pongo A darle A él Entonces Se me descuadra Lo de ocho días Y el señor Vuelve Y nos dice Que dice El 37 No le cargues Interés Al dinero Que le prestes Ni aumentes El precio De los alimentos Que le des A ver Señor Señor Que le pasa Como me va A decir eso Señor Como me va A pedir eso Señor Por favor Como me va A pedir Esas cosas A mí Mire usted Sabe Que yo Digo de los intereses Que yo Vendo Las cositas Y entonces Como me va A decir eso Señor O no lo decimos Y el 38 Que dice Yo Soy el señor El dios De ustedes Que los sacó De Egipto Para dar La tierra De Canaán Y para ser Su dios Si ve como es el señor Ahora nos está echando En cara Lo que nos dio Si o no Ay ese señor Que tenemos Ahora nos está echando En cara Porque nos dio La salvación Porque nos dio Y nos tiene También No Así tampoco Si o no No aguanta Señor Por favor Como me va A hacer eso Como me va A dejar avergonzado Ante mi familia Señor Como me va A dejar avergonzado Ante mis hermanos No Mándese pobre Por allá Para donde otro Mándese Necesitados Por allá Si acaso Ya sabe Señor Que voy a hacer Voy a orar Por él Hay como Para que No diga Que yo no quiero Hacer nada Por él Voy a ir Voy a ir A orar Por él Pero mire Que el señor Está diciéndonos Que Si usted Quiere Recibir Bendición Del señor De Mire Es una circulación Aquí tengo Doy Y el señor Me lo devuelve Tengo Doy Y el señor Me lo devuelve Porque eso es lo que El señor quiere Porque Lo que hizo Bartimeo Que fue Decirle al señor Ten misericordia De mí Y el señor Tuvo misericordia De De Bartimeo Y el señor Quiere tener misericordia De nosotros Él quiere tener misericordia De nosotros ¿Por qué? Porque a nosotros Se nos olvida Que absolutamente Todo Todo lo que tenemos Saben ¿Saben de quién es? Del señor Porque simple y sencillamente Nosotros somos Administradores Pero como El señor me puso Como administrador Yo tengo que Administrar eso Muy bien Tengo que guardarlo Bien Guardado Porque si no Se me descompleta Señor ¿Cómo va usted a dejar Que esos 100 millones Que yo tengo Y guardado Que me saque 100 mil O 200 mil Pesos para Bendecir un hermano? No, no aguanta señor ¿Cómo me va a hacer eso? Tanto que yo he esforzado Tanto que yo he luchado Y tengo esa platica Ahí ahorrada Mi amado Y mi amada Si usted quiere Recibir bendición Si usted quiere Hacer Lo que hizo Bartimeo Señor Ten misericordia De mí Pero El señor También pide Que nosotros Seamos Misericordiosos Y ahora Déjeme decirle Que nosotros Somos muy Pero muy Especialistas En Tener Pretextos En Decir No señor Pero mire Vamos a Deuteronomios Deuteronomios 15 Del 7 Al 10 Deuteronomios 15 Del 7 Al 10 ¿Ustedes creen Que el señor Nos conoce? Mire lo que El señor Nos va a decir Ahí Porque el señor Nos conoce El sabe El sabe Como somos Y el sabe Que nosotros Siempre Siempre Tenemos una disculpa A flor De la vida Siempre decimos Pero señor Mire Mire como es la cosa Aquí Mire señor Por favor No me haga esto A mí Lee por favor Ale Deuteronomios Y entonces Pongas Mala cara A tu compatriota Que se haya En la pobreza Y no le prestes Nada Porque él Clamará Contra ti Al señor Y tal acción Te será contada Como pecado Debes ayudarlo Siempre Y sin que te pese Porque por esta acción El señor Tu dios Te bendecirá En todo lo que Hagas Y emprendas Será que el señor Se equivocó Al escribir eso Porque nosotros Siempre tenemos Pretextos Disculpas Ya viene El año De perdonar Y me toca Darle Y después No le puedo Cobrar Como le parece Me toca Darle Pero después No le puedo Cobrar Porque viene El año Del perdón Esperemos A ver Si se aguanta Mientras llega El año Del perdón Para después Poderle cobrar Si o no Esperemos Que pase El año Del perdón Y ahí Si miro A ver Si le puedo Dar algo Porque si no Señor Pero como Como yo Voy a hacer Eso señor Dice El señor El Satanás Pone En nuestro Corazón Y en Nuestro Bolsillo No va a ayudar A los Es que ese No es Cristiano Ese es Una persona Que se Emborracha Es una Persona Mala Y entonces Ahí usted Tiene doble Trabajo Predicarle Del señor Y bendecirlo Económicamente Porque eso Es lo que Nos está Diciendo El señor Ahí Que el Satanás No ponga En su Corazón Dice En el Versículo De Deuteronomios 15 Dice Guárdate De tener En tu Corazón Pensamientos Perversos Diciendo Cerca Está el Año Séptimo De la Remisión Mires Con los Malos Ojos A tu Hermano Menesteroso Para no Darle Porque Él Pondrá Clamor Contra Perdón Porque Él Podrá Clamar Contra Ti A Jehová Ahí está Vuelve A leernos El 7 Por favor Ales Si hay Algún Pobre Entre tus Compatriotas En alguna De las Ciudades Del País Que el Señor Tu Dios Te da No seas Inhumano Ni le niegues Tu ayuda A tu Compatriota Necesitada Ahí está Ahí está El Señor Recordándonos Que Nos duele O no Nos duele Ayudar a otra Persona Y dice A tu Compatriota A un Hermano A mí me duele A ayudar A ayudar A mi Hermano Ahora Si ese Man está Así Es porque Se lo Merece Es porque Quien sabe Cómo Anda Es porque Quien sabe Qué está Haciendo Entonces Porque yo Tengo que Ayudarle Que le pida Dios Pero Dios Tenemos Tenemos Que ir Y ayudar Porque ¿Cómo dice el 8? El 8 Al contrario Sé generoso Con él Y préstale Lo que necesite No No des Lugar En tu Mente A este Malvado Pensamiento Ya Que está Cerca El año Séptimo El año En que Se perdonarán Las deudas Y entonces Pongas Mala Cara A tu Compatriota Que se Haya En pobreza Y no Le prestes Nada Porque Él Clamará Contra Ti Al Señor Y tal Acción Te será Contada Como Pecado El Señor Como si Nos Conoce Sabe Cuál Es Nuestro Corazón Porque Desafortunadamente Mire Si nosotros Nos ponemos A analizar Muchas Veces Ponemos En vez De primer Lugar Al Señor La platica Señor Es que la platica Mire la platica Señor Como se le ocurre O no Señor Mire Yo tengo Una ropita Ahí Pero es que Esa ropita Yo creo Que la va A poder Vender Tiene Veinte Años De Uso Pero yo Creo Que la va A poder Vender Ahora Como Hay Tanta Tantas Cosas Donde Comprar Ropas De Segunda Yo la Puedo Vender Señor Y Cojo Otra Platica Y el Señor Que nos Dice No Deje Que su Corazón Se Llene De Resentimiento Se Llene De Rencor Se Llene De Maldad Se Llene De Todas Las Cosas Malas Que Nos Corrompen Que Nos Corrompen Porque Que Quiere El Señor ¿Usted Quiere Que El Señor Lo Bendiga Bendice Primero A Alguien Y El Señor Lo Va Bendecir A Usted Si Usted Bendice A Alguien El Señor Lo 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 Bendecir Doblemente En Proverbios 19 17 Dice Que El Que Da Al Pobre Al Señor Le Está Dando Eso Dice El Señor El Que Me Da Mía Y ¿Qué Dice El Señor Si Usted Visita Un Enfermo Si Visita Una Persona En La Cárcel ¿Qué Está Haciendo? Está Es Dando A Él Le Está Dando A Él Recordémonos Que Es A Él A Él Está Esperando Es Que Nosotros Bendigamos A Otro Y Él Dice Que Lo Estamos Bendiciendo A Él Que Le Vamos A A A Él A Él Porque Él No Lo Va A Devolver Y Él Dice En Su Palabra Que No Lo Nosotros Lleguemos A La Presencia Del Señor Poder Llegar Allá Y Decirle El Señor Nos Dice Tome Sus Premios Tome Sus Coronas Y Con Gozo Y Alegría Nosotros Ponerlos A Los Pies Del Señor El Fruto De Una Vida Llena De Bondad De Amor Y De Misericordia Porque Déjeme Decirle Primero Yo Segundo Yo Y Si Sobra Pa Yo Pero El Nos Está Mostrando Que Dejemos De Ser Más Ciegos Que Bartimeo Que No Nos Hagamos Los Sordos Que Él Está Esperando Ver Mis Buenas Acciones Él Está Esperando Ver Que Yo Haga Lo Que Él Me Ha Mandado Hacer ¿Por Qué? Porque Él Sabe Que Aquí En Esta Tierra Hay Muchos Pero Muchos Pobres Muchos Necesitados Muchos Hambrientos Y Menesterosos Total De que Si usted Mira a la Derecha Puede Escoger Si Mira a la Izquierda Puede Escoger Si Mira para Atrás Puede Escoger Si Mira para Adelante Puede Escoger A qué Pobre Va A Bendecir No Tiene Disculpa No Esa Gente Tiene El Otro Tiene Pero Tenga La Pena Seguridad Seguridad Que Si usted Quiere Bendecir El Señor Le va A poner Esa Persona Para Que La Bendice No Solamente Usted Tiene Que Esperar Que Arrastra O Que Sea Una Persona Ya Que Huela Feo Y Todo Eso Señor No Hay Gente Que Verdaderamente Necesita Que Usted Le Tienda La Mano Hay Gente Que Necesita Que Usted Haga Esa Obra Perdón De Misericordia Ustedes Mi Amado Y Mi Amada En Esta Mañana Al Señor Que Lo Que Quiere De Nosotros Que Verdaderamente Cuando Nosotros Lleguemos Allá Acuérdese Que Yo Le Puse A Esta Persona Y Usted Ni Siquiera Fue Capaz De Hablarle Del Señor Y Usted Tenía En El Bolsillo Buena Platica Y No Fue Capaz De Meterse La Mano Al Bolsillo Usted Tenía Cosas En Su Casa Que Le Sobraban Que Le Sobraban Y No Fue Capaz De Dar Como Dice El 9 Y El 10 No des Lugar En Tu Mente A Este Malvado Pensamiento Ya Está Cerca El Año Séptimo El Año Del Perdón De Las De Deudas Y Entonces Pongas Mala Cara A Tu Compatriota Que Se Haya En La Pobreza Y No Le Prestes Nada Porque Él Clamará Contra Ti Al Señor Y Tal Acción Te Será Contada Como Pecado Debes Ayudarlo Siempre Y Sin Que Te Pese Porque Por Esta Acción El Señor Tu Dios Te Bendecirá En Todo Lo Que Hagas Y Emprendas Mi Amado Mi Amada Vea No Espere Que Los Demás Lo Alagre No Espere Que Yo Siempre Dicho Y Vuelvo Y Digo El Señor Paga Mejor Que Los hombres Por Eso Yo Lo Que Hago Yo Espero Es Que El Señor Me Lo Pague No Que Me Lo Pague No Pero Mire Vea Ese Dios Ese Hizo No Hágalo Y Que Su Izquierda No Sepa Lo Que Hace Su Derecha Porque El Señor Si Lo Sabe El Señor Si Lo Decir Que No Le Va A Dar Que No Le Va Pagar Porque El Señor Se Lo Pagar Y El Señor Se Lo Pagar Doble O Típico Usted Lo cree El Señor Lo Pude hacer Porque Porque Él Lo Prometió Y Él Dijo Que Todos Nosotros Tenemos Siempre Algo Que Dar Siempre Tendremos Algo Que Dar Y Si Su Mente Y Su Corazón Siempre Están Hechos 20 El Versículo 26 Hechos 20 El Versículo 26 Ya Para Terminar Vamos A Ver La Manera En Que El Señor Por Esto Quiero Decirles Hoy Que No Me Siento Culpable Respecto De Ninguno Él Está Hablando Pablo Entonces Dice Por 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 Esto Quiero Decirles Hoy Que No Me Siento Culpable Respecto De Ninguno Ahí Pablo Está Diciendo Y Ojalá Que Nos Podamos Decir Lo Mismo Yo Hice Yo Cumplí Con Lo Que El Señor Me Mandó Yo Fui Prediqué Yo Fui Y Ayudé En Fafén Yo Fui Y Ayudé En La Iglesia Yo Ayudé A Mi Hermano Yo Ayudé Al Menesteros Y Al Necesidad Cumplí Yo Le Prediqué Al Que Necesitaba Y Cumplí Porque Mire Lo Que Nos Dice El Versículo 35 Siempre Les He Enseñado Que Así Se De Trabajar Y Ayudar A Los Que Estén En Necesidad Recordando Aquellas Palabras Del Señor Jesús Hay Más Dicha En Dar Que En Recibir Eso Dijo Pablo Eso Dijo Pablo Ahí En Todo Se Enseñado Que Trabajando Así Se Debe Ayudar A Los Necesitados Y Recordar Las Palabras Del Señor Jesús Bien Aventurado ¿Qué? Bienaventurado Están Que Recibos Y Y Lo Siguió ¿Sí o No? Glorificó Al Señor Y Lo Siguió Entonces Que Nosotros Recordemos De Donde Nos Sacó El Señor ¿Qué Hizo El Señor Por Mí? ¿Qué Hizo El Señor Por Mí? ¿Qué Hizo El Señor Por Mis Hijo ¿Qué Hizo El Señor Por Mi Esposa ¿Qué Hizo El Señor Por Mi Esposo Siempre Va A Haber Pobres Siempre Va A Haber gente A Su Derecha A Su Izquierda Adelante Atrás Que Necesita De Y Ojalá Que Usted No Se Haga De La Vista Gorda Porque Dice El Señor Es Mejor Dar Que Recibir ¿Lo Dice Ahí o No Lo Dice Ahí Hay Más Dicha En Dar Que En Recibir Hay Más Dicha En Dar Que Recibir Entonces Mi Amado Mi Amado Ojalá Que Usted Salga En Esta Mañana De Aquí Pensando Es Más Dichoso Más Glorioso Hay Más Felicidad En Dar Que Recibir Y Cuando El Señor Le De No Le Eche Tres Cantados Cuando El Señor Le De No Le Ponca Cadena De De El Señor Le Da Y Usted De Y El Señor Le Va A Llenar Más De Salgada Que Lo Que Yo voy a Dar Porque Le Dice Y Porque Él Quiere Que Yo Esté Bien Pero Yo Tengo Que Querer Que Otros También Estén Bien Porque La Bendición No Es Solo Para Si Yo Recibo Bendición Tengo Que Bendecir Si Yo Recibo Bendición Tengo Y Hay Bendición Y Hay Bendición Amados, que el Señor les bendiga gracias.